Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Hijo de Catalina Pulido, Sasa Bonnoring muere a sus 28 años, hasta pronto amor mío. La actriz Catalina Pulido llenó de tristeza las redes tras confirmar el fallecimiento de su hijo. Mira los detalles. La actriz chilena Catalina Pulido llenó de tristeza las redes luego de confirmar en sus redes sociales el fallecimiento de su hijo Sasa Bonnoring. Fue el pasado 27 de octubre cuando se reveló que la participante de Ganar o Servir salió del encierro de Canal 13 luego de que su hijo sufriera un delicado problema que lo dejó internado en la UCI en un recinto de salud. Pese a los buenos deseos, Catalina Pulido señaló finalmente en sus redes sociales que el joven perdió la vida durante esta jornada, dedicándole un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram. Catalina Pulido confirmó el fallecimiento de su hijo. Mi príncipe, el de los ojos profundos y honestos. La sonrisa dulce y carcajada estruendosa. Amante de la música, la conversación inteligente, culta y curiosa, detalló la actriz. Curioso de la historia, músico autodidacta. Un oído predilecto que nos unía en esa complicidad de momentos en que cantábamos a grito pelado, expresó. Mi niñito de oro. Mi caballero buen mozo y atento. No tengo palabras para darle las gracias a la vida por haberme escogido como tu mamá, afirmó. Eras demasiado sensible y bondadoso para este mundo. Viviste a concho y tan intensamente. La materia se transforma y estaremos más juntos que nunca, señaló Catá Pulido. Sé que estarás con Juan Cris y con todos los rockeros que tanto te apasionaban, incluso Gatito Alquinta, quien te regaló tu primera guitarra y no soltaste nunca más, expresó. Carita de ángel, gracias por cada minuto que nos regalaste. Sé libre, vuela alto. Hasta pronto amor mío, detalló con tristeza. Nos encontramos y nos abrazaremos cagados de la risa. Me faltará mi compañero de recitales. Pero cada vez que escuche nuestros temas, estarás presente conmigo. No me cansaré de decírtelo nunca. Te amo, te amo, te amo, agregó Catalina Pulido recibiendo mensajes de condolencias.